Encuentros Boyacenses es una fundación que nació hace 20 años con el fin de promover y rescatar la cultura y el folclor del departamento de Boyacá. Una de nuestras tareas primordiales durante estos 20 años que hemos logrado mantener los encuentros boyacenses es buscar esa identidad y mantenerlas vivas. Que las nuevas generaciones se sientan orgullosas de haber nacido en ese departamento de Boyacá y de sus raíces, de su folclor, de su música, de su gastronomía. Y hoy en día el departamento de Boyacá aquí en la capital de la república es la colonia más organizada. Nosotros a su vez estamos organizados por municipios y todos nos reunimos en ese gran encuentro boyacense en Bogotá en donde concurren más de 20.000 personas en los dos días. Omar Sánchez, su fundador, creó un espacio para dar a conocer sus costumbres, su música, las artesanías y la gastronomía típica de la región. Lo más importante en este encuentro boyacense es el Festival Nacional de Música Carrera Campesina en donde traemos a los grupos más representativos del país y llevamos a cabo este festival. Pero de la mano de este festival tenemos una muestra gastronómica, artesanal, agroindustrial de nuestro departamento de Boyacá. Para resaltar con orgullo el talento autóctono de Boyacá, lo mejor de su música se presenta en el evento más importante de la colonia boyacense en Bogotá. Nosotros nos hemos dado la tarea de rescatar nuestro género musical, la música carrera campesina, en donde ha tenido una gran acogida aquí en la capital de la República. Y ya no solamente los viejos, los adultos mayores interpretan esta música, sino también la juventud. La juventud hoy en día se ha encarrilado por este género musical que es muy de la tierrita, muy del departamento de Boyacá. Pero hoy la juventud se siente identificada con esa música tradicional que es la música campesina. Otro de los objetivos de esta organización es poner en contacto directo a los artesanos y campesinos de Boyacá con los consumidores. La gastronomía también tiene una gran presencia en los encuentros boyacenses. La gastronomía, nuestro departamento de Boyacá, a tener todos los pisos térmicos, tenemos una diversidad de productos y eso nos permite tener una gastronomía muy grande. Entre los platos típicos de nuestro departamento está el cocido boyacense, el mute, la mazamorra chiquita, el cordero, el cabro, la longaniza de Sotamerchan, las arepas, los envueltos, las garullas, los limones, los dátiles. En fin, toda una diversidad de productos que nos permiten tener una de las gastronomías más grandes del país. Las cerámicas de Rákira o la cestería de Guacamayas, que cuentan con el anhelado sello de calidad de nominación de origen, son algunas de las artesanías que encontramos en el evento. Hacer un departamento turístico, cada municipio, cada región, tiene una diversidad de productos en lo que tiene que ver con artesanías. Por ejemplo, Rákira es especialista en todo lo que tiene que ver con barro. La provincia del Tundama está en todo lo que tiene que ver con tejidos, bufandas, pañolones, cobijas, diversidad de productos que nosotros encontramos en nuestro departamento. En el norte de Boyacá, por ejemplo, las artesanías de Guacamayas, que son unas figuras exóticas que son representativas de esa región. El Valle de Tensa, todo lo que tiene que ver con el chin y todo lo que tiene que ver con cestería. Esta manifestación cultural es la expresión de un pueblo que lucha por mantener las costumbres y la identidad de los boyacenses que emigraron a la capital.